...que estamos aquí para recordarte, aunque los trabajadores de los centros nos acordamos de ti todos los días, presumiendo de tu trabajo y tu obra artística, ante la admiración y expectación de nuestros visitantes. Como tú siempre decías y como tú querías, los trabajadores de los centros permaneceremos vigilantes y sin desfallecer al cuidado de nuestra tierra, que es nuestro mejor patrimonio, tantas veces destruido y machacado, por el torpe egoísmo de unos muchos, sin una visión clara de futuro, desde la insolidaridad y la falta de interés por lo que es de todos. Gracias a tu lucha y constancia nos ha dejado el mejor legado que un pueblo quisiera tener, no sólo con tu obra, sino con tus ideales que muy bien nos inculcaste a los trabajadores, sobre el mejor de nuestros bienes, la naturaleza. Gracias, gracias, muchas gracias César. Que sabio tu pensamiento ¿Qué sabio tu pensamiento? ¡Qué amor más gran, dejo el tuyo! ¡Qué amor más gran, dejo el tuyo! Defiéndonos a este cabo, gigante del universo, el universo, querido César el Pantique. Música La tierra me preocupó, la tierra me preocupó. Cien años te pude ser muerto, que si te había olvidado. Le contesté que no, que te tenía a mi amor. La tierra me preocupó, la tierra me preocupó. La tierra me preocupó. La tierra me preocupó. La tierra me preocupó.